Los Juegos Binacionales reúnen en una competencia deportiva a jóvenes escolares de Chile y Argentina. El fin es materializar los deseos de hacer realidad los principios de colaboración e integración. Para el desarrollo de este programa, Chile contempla las etapas de selección, preparación y participación. En esta ocasión, los Juegos en su vigésima versión se realizan en la ciudad de Córdoba, Argentina, del día 1 al 7 de octubre. Por lo mismo, en la municipalidad se realizó la despedida de aquellos jóvenes que representarán a Linares y al país en esta competencia. El tema del deporte es muy relevante, en eso hemos estado trabajando fuertemente este año. Y que se dé la posibilidad de que nos representen esta cantidad de deportistas, para nosotros es un orgullo, es una felicidad y una esperanza de que vienen buenos deportistas y que tenemos que estar atentos para poder fortalecerse todo lo que se está haciendo. Así que, muy contentos de despedirnos, van a conocer una ciudad maravillosa, que es Córdoba, una de las más grandes de Argentina. Para las autoridades, es un orgullo poder colaborar para que los representantes de Linares puedan viajar hacia la ciudad de Córdoba, ya que es de vital importancia fomentar las actividades deportivas de la región. Bueno, feliz y contento de darle una despedida a nuestros jóvenes deportistas, que hoy día, ya mañana, comienza su viaje a Argentina, específicamente a la ciudad de Córdoba. Tenemos atletismo, tenemos fútbol, tenemos vólibor, y que son nuestros embajadores los que nos van a representar en estos Juegos Binacionales, que se lleva por 20 años realizando este intercambio cultural y deportivo, también que se hace en Argentina. La selección del Maule está conformada por 187 personas, entre deportistas, técnicos y oficiales de apoyo. El día 30 de septiembre, la delegación inició su viaje a Santiago, para luego arribar en Córdoba en avión. Cabe indicar que en la versión 19ª desarrollada en el Maule, durante octubre de 2016, la región obtuvo el quinto lugar de la tabla general, logrando un total de 22 medallas, seis oros, ocho platas y ocho bronces. Bueno, tengo expectativas altas, la verdad, hace poco fui a un campeonato y salí tercera nacional en mi categoría de lanzamiento de ala. Y bueno, también voy a competir en disco en Argentina, en el lanzamiento del disco. También espero quedar entre los ocho mejores, y en bala ojalá ganar. Yo soy el ISEO Valentín Letelier, del Club Atlético de San Embrosio, y voy por atletismo. Voy a hacer tres pruebas allá, más una aposta. ¿Va por medalla? Sí, esa es la idea, y por eso me pudieron agregar en varias pruebas. Ya lo sabe, estos muchachos linarenses estarán representando a nuestro país durante toda esta semana en la ciudad de Córdoba. Por lo mismo, deseamos que obtengan los mejores resultados en las diversas disciplinas en las cuales competirán.